La mirada Que siempre pueda hacer lo que tú quieras Le pido al cielo te quiero Ay mi beba Que me ilibran los ojos Son las estrellas que te aconsejo Que el viento te lleve donde tú quieras Nena, los angelitos te mando Les pido al cielo, les pido Los angelitos te mando, te mando Le pido al cielo, le pido, le pido No me quedo nada, si pudiera yo volver pa' atrás Es que el tiempo se me va y nada Recuerdo la luz de tu mirada Ay, mi beba, te me limpio en los ojos Son las estrellas las que te consejo Que el viento te lleve donde tú quieras Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, les pido al cielo, les pido, les pido Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, les pido al cielo, les pido, les pido No me quedo nada, si pudiera yo volver pa' atrás No me quedo nada, si pudiera yo volver pa' atrás Es que el tiempo se me va y nada Recuerdo la luz de tu mirada Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, les pido al cielo, les pido, les pido Nena, los angelitos te mando, te mando Nena, les pido al cielo, les pido, les pido Nena, los angelitos te mando, te mando, te mando, te mando, meствo ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! 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 La alegría que se ha sentido en este lugar es increíble. Increíble, un homenaje a Jenny Polanco y qué mejor que con estas cuatro mujeres que son emprendedoras, que son bajadoras y que han formado más que una familia. Ellas, no solamente Carla es su hija, aquí cuatro hijas de Jenny Polanco y estamos demasiado emocionados. Cuéntanos Carla, empezando contigo, ¿qué se sintió estar ahí sentada viendo este gran desfile? La verdad que mi mamá decía que ella nunca veía sus desfiles. Y cuando nosotros decidimos que íbamos a hacer el desfile, que era el relanzamiento de la marca, yo dije que miren, yo voy a disfrutar mi desfile, ustedes son las estrellas, yo voy a estar adelante y lo voy a ver todo. Y el orgullo se me sale del corazón, de verdad, porque yo la siento a ella, que ella iba a salir ahí en cualquier momento a decirle a ella que muy bien, buen trabajo, o sea, de verdad. Y falta mucho, mucho, muchos años más y yo sé que lo que ella construyó fue un ejemplo, no solamente para este país, para el Caribe y para el mundo, de que la mujer sola puede, de que hay criterio, hay diseño, hay respeto y hay cultura. Y la verdad, de verdad, que me enorgullece demasiado, o sea, que esto está continuando. Carolina, háblame del proceso, miren, de verdad, yo estoy con los ojos aguados. Porque es demasiado emocionante este momento y ver ustedes tanto tiempo que duraron con Jenny, que vivieron con ella, que era impropia todo esto. Y hacer esto es realidad, no tiene precio. Pero cuéntanos, Carolina, o sea, ¿qué pudimos ver? En Jaez. Jaez resume en detalles lo que fueron los mejores años de Jenny Polanco. Pero lo más importante es que pudimos traer eso a una mujer contemporánea del 2020, en medio de una pandemia. Por mucho tiempo Jenny Polanco fue sinónimo de ocasión y hoy quisimos demostrar que Jenny Polanco no es solo ocasión, que Jenny Polanco es cualquier ocasión. Porque Jenny Polanco, como su nombre para mí significa es esencia de alma tropical. Para cualquier momento, para cualquier mujer que quiera vestir orgullosamente de donde es. ¿Y qué pudimos ver aquí? Tantas piezas hermosas. Háblanos de esto, Solange. Bueno, lo que queríamos resaltar es la silueta dominicana y la mujer no solamente caribeña, sino latina. Porque siento que todavía no tenemos suficiente representación en el mundo internacional como silueta latina. Y eso lo queríamos nosotros resaltar, es sumamente importante. Las marcas internacionales que conocemos se dirigen principalmente a un mercado europeo o americano. Y nosotros queremos ser esa marca internacional que reconoce a la mujer latina. Solange ha dicho más que mil palabras. Aquí hemos visto tantas personas hermosas, no solamente los modelos, sino las personas que vi a Jenny Polanco, que han venido realizando un homenaje. Kaori, cuando nos vimos estamos con los ojos aguados. Solange, yo sé que estás en producción. Pero, miren, no te apures, dale para allá, yo voy para allá a model ahora. Kaori, cuéntanos, ¿qué se siente? Se siente, para mí es un honor poder hacer este trabajo. Y yo siento que ella está allá arriba, mirando. A ver si lo estamos haciendo bien. ¿Qué le estás haciendo? Y para mí es súper especial esto, porque yo que tengo tantos años trabajando con Jenny, Caro también, pero que mi marca sea parte del desfile, es como que un pedacito de mí estar con ella también. Pero esto, me siento súper bien de poder hacer toda realidad para ella. Yo siento que ella, desde allá arriba, dijo que no va a llover hoy. Ella dijo, te lo juro, ella dijo, en mi desfile no va a llover. Y no, llovió. Y fue una orden divina, eso fue Dios, eso fue Jenny Polanco. Y así queremos que ustedes puedan seguir viendo lo que ha pasado en este desfile de JAES de Jenny Polanco 2020. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía y ver este reportaje que le hemos ofrecido junto a la grande de la moda dominicana Jenny Polanco en esta colección JAES. Los invitamos a que nos puedan seguir en las redes sociales arroba el club de la moda TV y fashion free club RD y sigan con el contenido del canal 4. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!